Hola, ¿qué tal? Les saludo este miércoles dieciséis de noviembre del dos mil once, qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea y antes de iniciar el dictamen en línea le da el más sentido pésame a la familia de nuestro compañero Bernardo Martínez Segura, quien lamentablemente el día de ayer perdió la vida, descanse en paz nuestro compañero Berna. Y ahora nos vamos con la información y le comento que en Veracruz hay orden y fortaleza en las finanzas estatales, afirmó el secretario de Finanzas y Planeación, Tomás Luis González, en su comparecencia ante diputados locales con motivo de la glosa del primer informe de gobierno. Una de las estrategias seguidas, dijo, ha sido el fortalecimiento del sistema tributario local para obtener recursos financieros necesarios para afianzar el desarrollo integral de la entidad. Dijo que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional en fiscalización, además comentó que se desarrolló el programa de reducción del gasto corriente dos mil once, el cual logró una contracción del ocho punto ocho por ciento del gasto de las dependencias y entidades, generando un ahorro de tres mil novecientos noventa y cinco millones de pesos. El alcalde de Coatzacoalcos, Marcos Teurel Cotero, admitió que por el momento se está evaluando a la policía municipal, pero aún no se ha depurado. En otros temas mencionó que para el próximo año solicitarán un incremento de su presupuesto del doce por ciento. Nosotros estamos pidiendo un doce por ciento más, esperemos que lo logremos, a lo mejor no sea tanto, pero siempre, bueno, las necesidades de la población, siempre los presidentes municipales, queremos tener los recursos para poder cumplir a la ciudadanía lo más que podamos. ¿De qué por ciento de cuánto? De doce por ciento de presupuesto adicional. Presenta Fundación Gilberto su tradicional bazar navideño dos mil once, del dieciséis al dieciocho de noviembre, donde podrá adquirir diversos artículos para decorar su hogar. Por tercer año consecutivo, la Fundación Gilberto de Veracruz lanzó su bazar navideño dos mil once, mediante el cual buscan recaudar fondos económicos para la construcción de viviendas a favor de personas de escasos recursos. De ahí la importancia de que la población acuda y visite el bazar. La idea del bazar es la única forma que tenemos para recaudar fondos y con ello ayudarnos, apoyarnos para la construcción de vivienda y llevar otros programas más. Entre ellos la ligada odontológica, que va a ser con la Cruz Roja, en la cual se va a beneficiar a mil personas durante una semana y traen un proyecto de, este, traen cuatro millones en material para aplicárselos a estas personas. Destacó que los logros de la Fundación Gilberto pasan a la historia, pues tan solo a principios del dos mil once, se logró la entrega de treinta viviendas a igual número de familias de la zona rural de Córdoba, quienes hoy cuentan con un patrimonio seguro en donde vivir. Sin embargo, los esfuerzos de la Fundación Gilberto no se detienen. Parte de las ganancias del bazar navideño se destinarán a la construcción de captores de agua de lluvia para las treinta viviendas inauguradas a principios de año. En el bazar tenemos cincuenta y cinco expositores. ¿Y va a ser hoy? Hoy va a ser días dieciséis, diecisiete y dieciocho, miércoles, jueves y viernes, de ocho, de diez de la mañana a ocho de la noche. El corte de listón del bazar navideño se realizó la mañana de este miércoles al interior del Hotel Fiesta Americana, en donde permanecerá hasta el próximo viernes abierto al público en general de diez de la mañana a ocho de la noche. Cámara la edición Teodoro Castro, Cristian Valera, el dictamen en línea. El comité organizador del carnaval de Veracruz dos mil doce lanza la convocatoria correspondiente para cargos alegóricos. La convocatoria está dirigida a los sectores empresariales de la industria, comercio y servicio, así como para las instituciones de gobierno, sindicatos particulares o instituciones educativas. El costo de inscripción es por paquete de patrocinio, sin distinción de categoría de participación y apremiación y el registro se realizará en la oficina del comité de carnaval. A través del programa Renueva Dogar, el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores busca beneficiar con 950 créditos a igual número de trabajadores. Se trata de líneas por hasta 45 mil pesos encaminadas a la rehabilitación o remodelación de viviendas. En un crédito que además está causando sensación que es rápido, que es inmediato, que no es hipotecario, entonces es llevar a cabo esa esa solidez de esta alianza estratégica. Oiga, ¿y cuántos créditos estamos hablando para el 2011 y para el 2012? Claro, en este ejercicio 2011 debemos colocar 950 créditos Renueva tu Hogar. El secretario general del sindicato de General Instanza, Pascual Lagunes Ochoa, afirmó que el pago de aguinaldos a los más de 13 mil trabajadores de esta empresa. Se encuentra garantizado, además de que se toman las medidas necesarias en materia de seguridad, una vez que el pago se hará vía depósito bancario. Entre el 10 y el 15 próximo de diciembre tendremos el pago de los aguinaldos, que es a lo que se ajusta exactamente la ley federal del trabajo. Por concepto, ninguno, ninguno, mi empresa ha cumplido año con año en tiempo y forma. Se anuncia entrada de Frente Frío número 13 mañana. Traería lluvias, tormentas eléctricas y bajas temperaturas, informó la Secretaría de Protección Civil, que hoy continuará el tiempo estable en el estado. Dominará el cielo despejado a medio nublado y las temperaturas diurnas altas, aunque seguirá un ambiente fresco a frío por la noche con heladas al amanecer en partes altas de regiones de montaña, además de nieblas. Una intensa neblina cubrió la sierra de Ayotzinco la mañana del viernes 11 de noviembre, confirman los testimonios de habitantes del poblado de Santa Catarina, a escasos dos kilómetros de donde se desplomó el helicóptero que transportaba el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, y a otros funcionarios. Los habitantes además confirman que la ruta que el piloto del Eurocopter Super Puma tomó no es la habitual a la que hacen los helicópteros que pasan por la zona rumbo a Morelos. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunció ayer que Rodrigo Londoño, alias Timochenko, de la línea militar más radical del grupo, fue nombrado nuevo jefe de la organización en reemplazo de Alfonso Cano, muerto recientemente en una operación del ejército. Con ello, advierten analistas, la FARC no parecen dar muestras de querer buscar un diálogo de paz, sino al contrario, de mantener el pulso contra el gobierno que ya advirtió que Timochenko es desde ya nuevo objetivo, según dijo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducep, detectó ofertas irresponsables de bancos y cadenas comerciales para el programa El Buen Fin. Marco Carrera, vocero y director de estudios de mercado de la dependencia, reveló, por ejemplo, que hay tiendas departamentales que incluyen planes de 40 meses sin intereses en la compra de un suéter. El futuro de Omar Bravo parece estar en el fútbol mexicano, pero no con las chivas, equipo al que visitó el pasado lunes tras concluir su participación en la MLS, sino con estudiantes tecos que quiere reforzar para evitar el descenso. Omar Bravo no quiere parar durante el receso invernal de la MLS, por lo que podría jugar con los estudiantes, cedido por el Sporting de Kansas City durante gran parte del próximo torneo, aunque tendría que retornar cuando arranque la Liga de Estados Unidos, pues tiene un año más de contrato. Salma Hayek considera que la inseguridad en México no es un mito, pero tiene la esperanza de que las cosas cambien y haya un país mejor para todos. En el extranjero nunca insultan a México enfrente de mí, no son tontos, dijo y sonrió, pero si me hacen preguntas porque no es una mentira ni un mito, hay una etapa de violencia muy fuerte, señaló Salma Hayek, quien estuvo ayer en México junto a Antonio Banderas para presentar la película Gato con Botas. Y mire usted investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne elaboraron una nueva generación de pantallas táctiles que permiten distinguir texturas y relieves, lo que incrementan las variantes de uso de esta tecnología. Se trata de un proyecto que permite jugar con el grado de rugosidad o suavidad de la pantalla táctil, según explicó el Centro Académico Suizo en un comunicado, en el que aclaró que por el momento esa nueva tecnología se encuentra en estado de prueba. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí, en el dictamen en línea. Pásenla bien.